Voy a hacer la gallinita cierra A ver, le vamos a dar ocho vueltas porque cumple ocho años Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ya, la señora gallina ¡Hasta la mañana de nuevo! ¿Dónde lo habrás puesto? ¡Búscalo, búscalo, búscalo! Es que yo canto en el centro Ya, ahora yo quito la gallinita, ya ¡Ay, mi pelo! ¡A ver, no! ¡No, Lili! ¡Uy, no! ¡Me tiene que dar treinta vueltas! ¡Está re linda! A ver, que se me sale esto, a ver, a ver, dame dos vueltas, Shari ¡Uno! ¡Tengo treinta! ¡Uno! ¡Los, tres, cuatro, cinco, seis, siete! Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quise, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres. ¡Uy, no, 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 no! La señora gallina acaba de poner un huevo. ¿Dónde lo habrá puesto? Búscalo, búscalo, búscalo. La señora gallina acaba de poner un huevo. ¿Dónde lo habrá puesto? ¡Ya! 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 ¡Ya!